Imagínate viviendo en Palacio Dorado con pisos maravillosos de rubí colorado, de diáfanos diamantes, las delicadas ventanas y de cristales, infalibles campanas. Imagínate cortinas de hilo de esmeraldas que se abren al sentir, son rajados rayos del alfa, que traen música, música del viento, que besa tus oídos con encantado aliento. Música Imagínate viendo desde tu balcón, en campos de rocío un león, jugando con mariposas, mariposas de terciopelo, bajo árboles con hojas de caramelo. Música Imagínate el aire perfumado por flores de jazmín, Música Y tú bailando por los caminos de tu jardín, Música 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 De tu caballo fiel, que esperan llevarte hasta el lago de miel, de miel, de miel. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.